Muy bien, cuanto queráis. Bueno, pues gracias por acudir a esta rueda de prensa y me alegro mucho de verles después de dos meses en los que no hemos podido hacer atención a los medios de forma presencial. Hoy aprovechamos que la Comunidad de Madrid ya está en fase 1 para intentar dar cabida a los periodistas que pueden proporcionalmente caber en esta sala y también luego atenderemos a los que están conectados a través de la conexión telemática. Después de la reunión del Comité de Dirección me gustaría comentarles tres cuestiones antes de pasar al turno de preguntas sobre la desescalada, sobre el pacto de la prórroga del estado de alarma del pasado miércoles, sobre la existencia o no de un plan B por parte del Gobierno y finalmente las cuestiones económicas que han basado todas estas decisiones. En primer lugar, sobre la desescalada, ya lo avisé el pasado miércoles, pienso que el Gobierno está andando en una estrategia a trompicones, casi espasmódica, en la que la imagen más gráfica es que parece un pollo sin cabeza porque no es coherente en las decisiones que toma, como ha pasado en los últimos meses, pero tampoco en las que hemos conocido en la última comparecencia del presidente del Gobierno, el Saba. Habla de que el estado de alarma es imprescindible, pero dice que hay una campaña triunfal de que hemos salido más fuertes, dice que es imprescindible mantener la ampliación del confinamiento, pero dice que se puede volver a los espectáculos deportivos o a la liga de fútbol. Habla de que los turistas internacionales están muy bien recibidos en España, pero mantienen una cuarentena casi casi imposible, que vean atractivo nuestro país o anuncian una renta mínima, pero sigue sin pagar un millón de prestaciones por ERTE que no llegarán como pronto hasta el 10 de junio. O habla de que nadie quede atrás, pero cada vez hay más gente ya en las colas del hambre, de las que habla demasiado poco este Gobierno. Por eso, nosotros veníamos ya diciendo hace un mes, lealmente, que había otra forma de hacer esta desescalada. Lo hicimos después de apoyar tres prórrogas y de respaldar la puesta en marcha del estado de alarma. Lo hicimos con mucha más lealtad que a otras oposiciones. Yo le ponía el otro día el ejemplo de Obama, una persona muy querida por algún miembro de este Gobierno que está criticando muy abiertamente al señor Donald Trump y que, sin embargo, no creo que eso sea desleal, sino simplemente dar una opinión y eso que él es un exmandatario. Podría hablar de todas las oposiciones de nuestro entorno que nunca han dado estas prebendas constitucionales tan amplias a un Gobierno. Otra cosa es cómo las ha aprovechado el Gobierno. Por tanto, esta desescalada seguimos pensando que no se está haciendo bien y, sobre todo, los bandazos. Recordábamos el otro día la frase de Felipe González, rectificar es de sabios, pero hacerlo todo el tiempo es de necios. Y creo que este Gobierno empieza a hacer uso de la segunda opción. Rectifica demasiado y, además, de una forma no transparente. El segundo punto es, precisamente, sobre esa opacidad en los pactos. Lo vimos en el intento de prorrogar el estado de alarma y lo vimos en su pacto con Bildu. Algo que quiero decir es que no es la primera vez que este Gobierno pacta con los herederos de Batasuna. De hecho, es presidente del Gobierno gracias a los votos de Bildu, tal y como se lo restregaron en la sesión solemne de investidura en enero. También pactó con ellos no sólo la mesa del Parlamento de Navarra, sino el Gobierno foral y los presupuestos que mantienen a María Chivite al frente de ese Gobierno. Y hemos visto cómo este miércoles volvía a pactar con ellos. Y me atrevería a decir que no va a ser la última vez que veamos al Gobierno pactar con Bildu. Porque todo apunta que el miércoles no fue simplemente un error de estrategia, sino probablemente fue una estrategia, en mi opinión, errónea, que es cambiar sus alianzas electorales hacia la izquierda radical. Y a nadie se le oculta que con los votos de Esquerra, de Bildu, de más país y simplemente le haría falta otro más o del BNG o de Compromís, tiene ya esa alianza Frankenstein de la que hablaba el ya fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba y que él negó en campaña electoral y que ahora, para no asumirla, intenta culpar a los demás. Lo que pasa es que en ese intento de hacer responsables a los demás ha llegado a paradojas macabras. No es admisible que se diga que tiene que pactar para salvar vidas con el partido que justifica el asesinato de 800 inocentes. No es admisible que le echen cara su pacto con Bildu a un partido que tiene entre sus filas a más de 20 víctimas del terrorismo, como tampoco creo que es admisible para la militancia socialista y para algún líder territorial que ya han dicho que le causa estupor ver su logotipo en un acuerdo formal al lado del logotipo de Bildu y con las firmas de sus máximos representantes parlamentarios. Creo que Pedro Sánchez ha intentado hacer la cuadratura del círculo, que es corregir a Lincoln diciendo que se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, pero al final se vio claramente el miércoles que esto no es así. El problema es que del engaño se puede llegar al ridículo, como ya le decía yo hacía unas semanas recordando al presidente Tarradellas. En política lo único que no se puede hacer es el ridículo y Pedro Sánchez lleva haciéndolo ya demasiados meses, en especial con este pacto. La única cuarentena que hay que tener en mi opinión en política democrática a la hora de llegar a pactos formales es con Bildu. Bildu es el único partido que debe estar en cuarentena a la hora de llegar a acuerdos de estado, como lo demostró el ataque a la casa, al portal, al hogar de la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendía, con pintura roja llamando a la asesina, justo la víspera de estar negociando un acuerdo de esta envergadura. Y creo, y le pido, yo no voy a entrar en sus provocaciones, yo no, él dice que no, pero no hace más que provocar a todo el mundo. Pero creo que hay dos cosas que dijo el sábado que no podemos pasar por alto. Lo primero es que dijo que él no se va a quedar cruzado de brazos y es verdad. Ha ido a abrazar a Bildu en la primera ocasión que ha tenido la oportunidad de hacerlo. Y lo segundo que dijo es que el Partido Popular abría la espita a los pactos con Bildu. Y esto es otra macabra simbología, porque el partido que justificaba las espitas de bombonas que se detonaban a veces en los vehículos de nuestros compañeros o en los hogares o en las tiendas o en la calle borroca, pues es algo que yo, como presidente del Partido Popular, simplemente no pudo tolerar. El Partido Popular jamás pactará con Bildu, jamás negociará con Bildu. Y yo le pediría al señor Sánchez que tampoco lo hiciera, pero si lo hace, por lo menos que tenga el coraje de explicar sus razones sin echar la culpa a los demás. Por menos de esto, a Sánchez le hicieron dimitir como secretario general del Partido Socialista. Por tanto, creo que también es bueno que hagamos una reflexión a los votantes y a los dirigentes del Partido Socialista. Quieren que su gobierno dependa de los proetarras que no han condenado 800 asesinatos, secuestros, atentados que han dejado miles de heridos, extorsiones a empresarios, el éxodo de centenares de miles de vascos. Creo que es algo que deberían contestar. Y algo que nos preocupa mucho es el cinismo de este gobierno, porque Pedro Sánchez ha cambiado los pactos de la Moncloa por el pacto de Estella. Ha preferido volver a la mesa en la que se justificaba la historia terrorista de ETA para blanquear a sus herederos políticos. Y creo que eso es algo en lo que ningún partido que gobierne España puede caer. Y sinceramente, la culpa no es del Partido Popular. El que se hizo célebre por el no es no, no puede decir que porque el Partido Popular haya apoyado tres prórrogas del estado de alarma, avisara en la cuarta que nos íbamos a abstener dándole cierto tiempo para aplicar medidas alternativas y finalmente cumpliéramos nuestra palabra públicamente solemnizada en las Cortes Generales votando no a un estado de alarma, bueno, pues evidentemente el del no es no no nos puede hacer responsables a nosotros de estos pactos absolutamente, en mi opinión, injustificables. Y voy por eso al tercer punto, que es la existencia de este plan B o de este plan alternativo del que venimos hablando desde hace un mes. A mí me causa, sinceramente, extrañeza que antes de ayer Sánchez ya haya asumido que el plan B es posible. Y hoy nos madruguemos con toda la prensa nacional hablando de que salimos más fuertes. Por tanto, parece contradictorio tener que tener un estado de alarma, una excepción constitucional, si ya salimos más fuertes, según él. Aunque me gustaría preguntar si para Pedro Sánchez salimos más fuertes con 30.000 fallecidos, si salir más fuertes tener cuatro millones más de parados, si salir más fuertes tener un gobierno que depende de Bildu y de los más radicales a la izquierda y en el independentismo. Yo creo que es algo que falta al respeto a todas las personas que lo están pasando tan mal en términos sanitarios y en términos económicos. Y yo le recomendaría que ya que hace esta inversión en los medios de comunicación, por ejemplo, hiciera como el New York Times y publicara en esa portada y contraportada el nombre de las 30.000 víctimas que en España, que sepamos a nivel oficial, han perdido la vida por el coronavirus. Hacer propaganda a costa del contribuyente y de forma triunfal. Con lo que estamos viviendo, creo que es una mala idea y sobre todo es contradictorio, insisto, con el discurso apocalíptico de que si no hubiera estado de alarma, pues no sé quién sería responsable de muchos muertos, muchos contagios, como dijo el mismo sábado. Por tanto, si ya Sánchez dice que hay un plan B, lo dice de facto, porque habla ya de un estado de alarma asimétrico, comunidades autónomas fuera del estado de alarma y otras dentro de él, lo cual es una aberración constitucional y jurídica, pero ya implica que sólo demoscópicamente Sánchez rectifica y sólo acierta cuando rectifica, yo le vuelvo a pedir que nos explique, entonces, cuáles son los informes de la Abogacía del Estado que esgrimió, que leyó, o mejor dicho, el otro día, el miércoles en el Pleno. Leyó un papel que le escribieron y luego no supo explicarnos por qué ese mismo informe habla en boca de la vicepresidenta de que sí que se puede modificar una ley orgánica que limite la movilidad entre provincias y ahora diga él que el estado de alarma puede operar sólo en algún territorio de España. Por tanto, yo lo que pido es que haga públicos, como hemos solicitado formalmente en el Congreso, ese informe de la Abogacía General del Estado. Por cierto, le recordamos que aún tiene que hacer público los informes de los supuestos expertos y su nombre, porque esta es la opacidad en la que está trabajando Pedro Sánchez y es completamente opuesta a un estado de derecho. Nosotros insistimos en que sí que hay plan B, es un plan B de desescalada jurídica en tres fases, legislación en vigor, con el uso de tres leyes sanitarias ordinarias para mantener el mando único sanitario y de servicios sociales, y dos leyes en materia de seguridad y una orgánica en materia sanitaria para limitar la movilidad entre provincias. Aún no me han dicho por qué esto no se puede aplicar y ya estaría aprobado desde que hace un mes le dijéramos que le dábamos una abstención para poder tener esos 20 días que marca el reglamento del Congreso para modificar una ley orgánica. Esto es lo que han hecho los países de nuestro entorno, en el que tengo que recordar que ya solo Hungría y Polonia siguen en el estado de alarma dentro de la Unión Europea de los 27. Los demás, solo la mitad, utilizaron algún tipo de excepcionalidad constitucional, ya lo han levantado. El último fue el 18 de mayo y, sin embargo, la otra mitad nunca tuvieron que aplicarlo. Pero también me gustaría, en este caso, decirle que el Plan B, o si lo prefiere, el Plan Alternativo, se puede aplicar también en materia sanitaria y en materia económica, ahora que está asumiendo ya una desescalada casi triunfal. Si no le gusta el nombre del Plan B, llamémoslo Plan C, que es de certidumbre, de credibilidad, de confianza, de coherencia, de capacidad, de competencia, de cambio, en definitiva, de las políticas de este Gobierno. Nosotros hemos lanzado ese programa de Activemos España con medidas muy concretas para que la economía no se resienta, para que nadie quede atrás, de verdad, con ese pago de los ERTE, con esa liquidez suficiente, con esas bajadas fiscales, esa reducción de la burocracia, la necesidad de apoyar a los sectores más afectados, pero también en materia sanitaria. ¿Cómo es posible que el Gobierno, después de un mes pidiéndole al Partido Popular, haga ahora obligatorias las mascarillas? ¿Es que en plena o pico, como dicen ellos, de contagios no eran necesarias? ¿Por qué ahora? ¿Porque ya se ha desenmascarado, se ha desbrozado la maralla de incompetencias en la adquisición de material y permiten que las farmacias estén abastecidas? Es decir, ¿por la incompetencia de un Gobierno que no ha podido proteger ni a sus sanitarios, no han hecho obligatoria un método de protección que hubiera evitado el 95% de contagios y hubiera permitido que la economía no causara esos estragos en parados? ¿Por qué hace un mes no dijeron, bueno, vamos a empezar a proteger a los mayores, a aislar a los contagiados y todo el mundo, todo el resto, con mascarillas, a trabajar a la calle, a su vida normal? Si no han conseguido rebatirnos el informe que presentamos aquí hace ya dos semanas, en el que el 95% de los contagios se evitan con mascarillas y, por tanto, la única razón es su incompetencia para que el suministro fuera suficiente. Lo mismo con los test. Ahora dicen que van a presentar la segunda oleada de la encuesta de seroprevalencia. Dos meses después, dos CIS electorales después, y van todavía por la segunda de las tres oleadas de seroprevalencia del mapa epidemiológico nacional. Yo creo que esto, verdaderamente, es una broma macabra que nosotros tenemos que denunciar. Hay un millón y medio de test fabricados en España todas las semanas. Por tanto, si se quiere desconfinar a la población de forma efectiva, incluso ahora, hay que seguir haciendo un esfuerzo a la hora de ver si con ese solo 5% de contagiados, por tanto, de una inmunidad grupal muy baja, podemos ahora estar en ese triunfalismo de salimos más fuertes sin ni siquiera volver a hacer test bien organizados y de forma masiva. Y me gustaría también decir algo claro respecto a la labor que este plan alternativo Activemos España tiene con los órganos parlamentarios. Nosotros propusimos a Pedro Sánchez crear una comisión parlamentaria de recuperación que ellos quisieron llamar reconstrucción. Pensamos que España no está destruida, pero no vamos a entrar en disquisiciones terminológicas. Lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez no le da ninguna importancia a esta comisión. El plan de desescalada no lo ha aprobado en esta comisión. Las medidas, tanto en material de protección como en test, tampoco se han llevado a esta comisión. Y por las comparecencias que están anunciando, sinceramente vemos que tampoco tiene mucho interés de que se llegue a ningún pacto. Nosotros sí. Y por eso recordamos que hemos planteado un pacto de Estado por la sanidad, la industria sanitaria, la atención a los mayores y la investigación en España, el plan Cajal, que esperamos que pueda ver la luz en el Congreso de los Diputados cuanto antes. Y hoy hemos aprobado en el Comité de Dirección otra propuesta. Y es que en el Senado se constituya otra comisión entre todos los grupos políticos para poder estudiar en términos de competencias autonómicas cómo se puede superar esta crisis social y económica. Son las comunidades autónomas las que tienen la competencia de la renta mínima, son ellas las que tienen que fortalecer el sistema sanitario, la atención a los mayores, son las que pueden administrar los fondos del BEI en su ayuda directa a las empresas, tal y como hace su presupuesto ya regional, son ellas las que podrían también ayudar a desbloquear los servicios del SEPE con los fondos del SURE directamente a los españoles que tengan alguna prestación por ERTE. Y por eso lo que pedimos es que en el Senado se haga esta comisión de estudio y que tenga cuanto antes un desarrollo, esperamos, que eficaz. Y el último punto que quería hablar es de las cuestiones económicas que han basado estos bandazos del Gobierno. La primera es la reforma laboral. Pedro Sánchez, antes de ayer, volvió a decir que su programa le fuerza a derogar la reforma laboral. Esto es un mensaje muy nítido. Por tanto, no mentía en Bildu, no mentía a Podemos cuando decía pactus sunt servanda. Los pactos se tienen que cumplir. Es verdad que para Sánchez no hay ninguna firma, ningún lacre, ni ningún notario que le haga cumplir sus pactos. Pero en este caso, yo creo que es el desafío de su propio vicepresidente el que le está forzando a hacerlo. Y el pacto que han planteado es derogar la reforma que permitió a España salir de la gravísima recesión del año 2008, 2009, 2010 y 2011, y la reforma que permitió crear 3 millones de empleos, que es lo que nos permitió bajar la tasa de desempleo de los 26 puntos a los 14 actuales. Y yo creo que eso es gravísimo. Sobre todo, es un mensaje terrible para los empleadores, autónomos, empresarios, emprendedores, para los trabajadores por cuenta ajena, para nuestros socios europeos y también para los organismos internacionales. Siguiendo la frase de la vicepresidenta Calvo, aquí hay una línea recta entre Frankfurt y el Banco Central Europeo, con Bruselas y la Comisión Europea, y Washington y el FMI, que van a estar muy pendientes de lo que este gobierno plantea en cuanto a sus propuestas laborales, financieras y macroeconómicas para salir de la crisis. Y por eso, yo lo que le pido a señor Sánchez es que no eche por tierra el esfuerzo de tantos millones de españoles que superaron la anterior crisis y que ahora se tienen que enfrentar a esta nueva. Además de la reforma laboral, tengo que decir que hay un abandono absoluto a los sectores más afectados. Yo me he reunido en las últimas semanas con el sector turístico, el sector de la hostelería, el sector de la automoción, el sector de la ganadería y la agricultura, el sector del textil, el pasado viernes, el sector biotecnológico, la pasada semana. Y lo que están diciendo es que el gobierno no se ocupa de ellos. Ya hemos visto incluso la enganchada que están teniendo con Francia a la hora de desconfiar de las medidas y los mandazos de este gobierno en materia turística. Por eso, yo creo que es importante que se vuelva al diálogo social y que se haga de forma responsable, no con el programa económico de Podemos que ya hemos visto que arruinó a otros países. En cuanto a las propuestas macroeconómicas, tenemos que recordar que los presupuestos generales del Partido Popular cumplieron dos años ayer desde que fueron enviados al Senado después de su aprobación en el Congreso. Y hay que recordar que una cosa es predicar y otra dar trigo. El PSOE predica, el PP da trigo, hace políticas presupuestarias responsables. Las últimas que siguen en vigor aumentaban las pensiones un 3,7%, la educación un 3%, la sanidad un 3,9%, la dependencia un 3,4%, los servicios sociales un 4,3%, las infraestructuras un 12,7%, las políticas activas de empleo un 3,9%, la cultura un 4,4% o el salario de los funcionarios un 1,75%. Bueno, esto es lo que nosotros planteábamos cuando gobernábamos. Ahora vemos que lo que plantea el Partido Socialista son subidas masivas de impuestos que acabarán afectando a las clases medias y a la recaudación por IVA, porque las clases más humildes ya están exentas desde nuestra última reforma fiscal y las clases más altas ya están diciendo los analistas fiscales que pueden tener muy poca recaudación porque tienen otras fórmulas o otros capitales en el extranjero si son empresas multinacionales. Y en el caso de estas propuestas lo que pedimos es que nos hagan con desigualdad. Este es el tercer punto económico que les quería comentar, el penúltimo, y es que hemos visto una gran desigualdad a la hora de llegar a acuerdos con Bildu y con Podemos que benefician a algunos ayuntamientos del País Vasco y Navarra y no a todos los ayuntamientos españoles como nosotros pedimos. Y es que puedan hacer uso del superávit para políticas de apoyo a los afectados por COVID-19 y que no incauten los 28.000 millones de euros de estos ayuntamientos, sino que les dejen ayudar a sus vecinos y se haga un fondo municipal para los ayuntamientos que no tengan superávit. Por tanto, pedimos simplemente igualdad para todos. La izquierda se llena la boca con la igualdad y luego es desigual y solo intenta favorecer a aquellos que le dan sus votos a cambio de cinco abstenciones, en este caso quizá para ir dopado a unas elecciones autonómicas. Pedimos igualdad para todos. No criticamos que esto se permita hacer en País Vasco y Navarra. Criticamos que no se permita hacer en el resto de España. Y lo mismo con las autonomías. Sánchez antes de ayer volvió a amenazar a las autonomías a que los fondos de esos 16.000 millones se tengan que discutir en el Congreso de los Diputados para volver a entrar en el mercado persa de los votos de los partidos minoritarios. Oiga, esto no es así. Eso se tiene que dirimir, se tiene que negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre todo, esos fondos, esos 5.000 millones que dice el Gobierno, que son para aquellos gobiernos autonómicos que han visto más resentida su recaudación. ¿Con esto que está insinuando que las autonomías que bajan impuestos y que bonifican impuestos van a ser a la discriminadas a la hora de repartir los impuestos de todos los españoles? Bueno, yo creo que esto es el riesgo que hay. También, por supuesto, unos 10.000 millones de euros de reparto a las ayudas por COVID. Y yo le pido que especifique esto y lo lleve al Consejo en el que se tiene que hacer. Y sobre la renta mínima. Nosotros somos un partido que siempre hemos defendido que nadie puede quedar atrás. Fue Fraga quien instauró la renta mínima en Galicia, Valcárcel en Murcia, Gallardón en Madrid, Herrera en Castilla y León, Monago en Extremadura, Cenicero en La Rioja. Por tanto, lecciones sobre esta ayuda a las familias sin ingresos no nos van a dar. Pero sí que pedimos que se haga con transparencia y responsabilidad, que se recupere nuestra propuesta de tarjeta única para que cada prestatario tenga centralizada la cifra de ayudas del Estado, de los ayuntamientos, de las autonomías o incluso de las provincias en las diputaciones que las tengan y que todo esto se haga de una forma justa. Que no haya personas que cobren una prestación sin necesidad de hacerlo y que, sin embargo, no le falte nada a aquellos que esta crisis les ha dejado en una situación de vulnerabilidad. Sí que pedimos que este gobierno se tiene que ocupar antes de las prestaciones a las que tienen derecho como los ERTE antes que ya considerar a esas familias personas que necesitan una red última de solidaridad como es la renta mínima. Y sí que pedimos que se cancele ese plan de modificar el 0,7% a las entidades que hacen acción social por toda una clase de entidades que hacen simplemente acción para la sociedad. Entendemos que es muy importante otros campos medioambientales o en relación a la despoblación, pero por la vulnerabilidad que tenemos ahora es importante que ese 0,7% vaya directamente a aquellas entidades que están ayudando directamente en banco de alimentos en comprar los alimentos esenciales a esas colas del hambre que, por desgracia, con otro gobierno socialista vuelven a protagonizar demasiadas imágenes en los medios de comunicación. Y por último, ya acabo diciendo lo primero que decía, que queremos transparencia, eficacia y queremos sobre todo que haya mayor coordinación en la gestión de esta crisis. Hemos pasado de un gobierno bicéfalo a un gobierno acéfalo. No hay ninguna cabeza que esté sujetando el timón. No hay nadie al volante. Se repite la historia y de la tragedia hemos pasado ya a una farsa. Como hemos visto en esta semana que probablemente oculte un cambio de bloques hacia la mayor radicalidad y, por tanto, hacia las peores recetas que van a agravar una crisis tremenda. De la excepcionalidad constitucional en la que nos ha tenido este gobierno durante dos meses pasamos a la excepción social y económica una vez más con un gobierno de izquierdas al frente. Nosotros hemos planteado nuestra alternativa. Nosotros tenemos nuestros equipos de gestión en autonomías, en ayuntamientos tendemos la mano para poder hablar en las comisiones parlamentarias del Congreso y esperamos en la del Senado de cómo podemos salir de esta crisis, pero eso sí, no nos pueden hacer responsable de su incompetencia o de sus alianzas ideológicamente sectarias. Y estoy a su disposición. Muy bien, Marta. Gracias. Gracias, profesor. Quería preguntarle a que a mí se puede ser que el señor se ha discutido el señor más gasto ha discutido al jefe de la Guardia Civil en Madrid. Podría tener también relación con los informes que están investigando sobre el señor Simón. Bueno, quería saber qué valoración le merece. Y como el presidente dijo el sábado que la legislatura tiene voluntad de que dure cuatro años, ¿cree que este pacto con Bildu va a tratar de reeditarlo de cara a los presupuestos generales del Estado? Gracias. Gracias, Marta. Sobre el cese en un domingo por la noche del máximo responsable de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid, yo ya puedo avisar que vamos a pedir en el Congreso explicaciones de inmediato y la comparecencia del ministro de Interior. No es un cargo menor y sobre todo las informaciones que nos llegan es que puede estar relacionado con la investigación de un juzgado de Madrid sobre las manifestaciones del 8 de marzo. Por tanto, pedimos transparencia, rendición de cuentas y que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del gobierno. Esto lo vimos ya en la Abogacía del Estado, ahí está el señor Ubal, esto lo hemos visto también en algunos expertos o fiscales cuando se intentó nombrar y de hecho se hizo a la fiscal general del Estado y yo creo que ahora la Guardia Civil con el prestigio que tiene y el apoyo social que tiene y yo el primero que apoya a todo el cuerpo no puede seguir con estas agresiones como vimos también a un general pidiendo que se investigara en redes sociales cualquier comportamiento crítico contra el gobierno. Este gobierno no puede ser tan tóxico a la hora de afectar a las instituciones más prestigiosas del Estado entre ellas a la Guardia Civil que desde aquí le mando todo mi apoyo a todos sus integrantes pero sí nuestra máxima petición de responsabilidad o por lo menos de respuestas a sus responsables políticos. Sobre los presupuestos bueno parece ser que ahora ya hay muchos periodistas que han hecho las cuentas y el Partido Socialista con Podemos Más País Esquerra Republicana Bildu y alguno de los otros dos partidos regionalistas de izquierdas suman para unos presupuestos generales y por tanto pues quizá por eso Sánchez trató de esa manera a Ciudadanos y al PNV en la última negociación de la prórroga del estado de alarma pero bueno yo no tengo esa información simplemente digo que no me extrañaría porque aunque Sánchez lo intente ocultar a veces con argumentos tan ridículos como que la culpa es del Partido Popular pues hay que recordar que esos son los que le hicieron presidente entonces pues ahí están los votos de su investidura y ahí están los votos en tantos gobiernos en Cataluña en Navarra y a lo largo y ancho de comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana Baleares o ayuntamientos en Galicia o en País Vasco donde ya vemos que el Partido Socialista de Pedro Sánchez siempre ha preferido a los partidos radicales que mirando al centro y es que esto no es una novedad por eso yo siempre digo que no es que Pablo Iglesias sea el radical y Pedro Sánchez no le quede más remedio que pactar con Pablo Iglesias él pactó con Pablo Iglesias porque quiso y lo intentó en el 19 en el 18 y en el 16 y él está pactando con los partidos nacionalistas que defienden lo que él defiende en la declaración de Granada en la declaración de Barcelona o en sus propias primarias y es la plurinacionalidad es la ruptura del candado de la constitución del 78 y es la nación de naciones por lo tanto bueno pues yo llevo mucho tiempo sin creer a Sánchez espero que los españoles ya le tengan calado después del espectáculo de esa semana sí vamos por aquí Carlos levantar el estado de alarma de forma simétrica en unas comunidades y en otras no es una aberración constitucional y jurídica nos podría explicar por qué y sobre todo porque en la reunión ningún presidente puso ningún problema incluso el señor Feijó se prestó a ser el primero el 7 de junio gracias bueno no me refería exactamente a levantarlo sino a todo lo que estamos viendo en sus explicaciones jurídicas de hecho el estado de alarma por definición en el artículo 116 de la constitución y en la ley orgánica que lo desarrolla dice que sólo puede limitar la circulación en lugares y momentos determinados o sea que desde ese punto de vista sería más apropiado que el uso que se le ha dado en los últimos dos meses creo que sí que es una aberración constitucional decir que sólo con el estado de alarma se puede limitar tal y como nosotros hemos demostrado en toda la legislación que venimos explicando desde hace un mes sobre todo yo creo que el problema que tiene Pedro Sánchez son los bandazos no puede ser que una ley orgánica no sea suficiente para mantener la limitación de movilidad entre provincias y ahora sí que se puede hacer parcheado en distintas provincias la excepcionalidad constitucional no puede durar eternamente y por tanto si ya está la propia vicepresidenta está diciendo que puede haber una modificación legal en una ley orgánica como la del 86 para que se mantengan esas limitaciones creo que es bueno salir de la excepcionalidad constitucional cuanto antes yo quería preguntarle por las manifestaciones que hemos visto este fin de semana en Madrid entre ellas las que vimos en coche de Vox me gustaría preguntarle si cree que ese es el formato y también el tono que utilizaron algunos de sus dirigentes en esa manifestación muchas gracias bueno nosotros no solemos opinar de la labor que hacen otros partidos de la oposición y por tanto todas las iniciativas que hagan otros partidos no entramos a valorarlas sí que tengo que decir que nosotros ya hemos dicho que el legítimo derecho a criticar al gobierno o el legal y constitucional derecho a manifestarse ha sido recogido en esa situación de excepcionalidad por los distintos tribunales superiores de justicia y lo único que pedíamos es que se hiciera con todas las medidas de seguridad para no poner en riesgo a otras personas como parece que mayoritariamente se hizo el pasado sábado si mal no recuerdo y bueno y las los hechos concretos que se han hecho como por ejemplo la agresión a una periodista de la razón cuentan con nuestro rechazo más rotundo como si se hubieran producido en otra movilización convocada por otro partido Sí, Mariano Buenas tardes quería saber primero si usted ve como el señor Sánchez que hay legislatura y gobierno para los próximos para estos cuatro años es decir que se va a agotar el tiempo de mandato y por otro lado en Ciudadanos están queriendo tantear al señor Feijo para las elecciones del 12 de julio de nuevo yo quería saber si es una puerta que está cerrada ya o se plantea todavía que se puede llegar a algún tipo de acuerdo en Galicia ante las elecciones Bueno, sobre si hay legislatura o hay gobierno para cuatro años es algo que bueno, pues iremos viendo y sinceramente la pregunta sería a qué coste si si la legislatura de Pedro Sánchez depende de las prebendas que se les dé a los partidos independentistas y a los batasunos pues no sé yo si España merece ese tipo de alianzas políticas pero en todo caso nosotros lo que estamos haciendo es hacer nuestra labor de oposición decir lo que el gobierno consideramos que no está haciendo bien y por otro lado ser propositivos planteando una alternativa que pensamos que es la que es más eficaz en la lucha contra esta pandemia en términos sanitarios y en la recesión que ha conllevado en términos económicos además de la desescalada jurídica y en cuanto a las elecciones en Galicia y en el País Vasco nosotros con Ciudadanos ya hemos ratificado nuestra coalición electoral para el País Vasco y en Galicia pues esas negociaciones no dieron lugar a colaboración de listas conjuntas y por tanto no consideramos que haya ningún cambio de aquí a que se cierran listas electorales Sí Hola muy buenas señor Casado quería una aclaración sobre el tema del estado de alarma que propone ahora Sánchez asimétrico entonces el PP considera que está bien que está mal en algún momento han contactado con ustedes para ver si hay algún tipo de acuerdo porque tendría que votarse según el calendario de estos días la semana que viene y después también quería preguntarle ¿qué le parece las semanas de luto que ha anunciado Sánchez a partir de mañana si cree que esto es suficiente y si propone alguna fecha para el funeral de estado o le han propuesto desde el gobierno como líder de la oposición que alguna fecha para ese funeral de estado anunciado gracias Muchas gracias bueno sobre el estado de alarma insisto es que nosotros pensamos que el estado de alarma es perfectamente sustituible por otros mecanismos legales que permitan salir de una excepcionalidad constitucional que ya ha durado en nuestra opinión un mes de más las medidas excepcionales en la constitución tenían sentido para evitar el colapso en las urgencias pero luego hay que intentar volver a a nuestro ordenamiento jurídico ordinario por tanto por tanto ni lo vemos durante esa semana de forma indiscriminada ni lo vemos de forma arbitraria y parcial dependiendo de lo que digan unos expertos por cierto que ni conocemos sus nombres ni conocemos las actas de sus reuniones por tanto ya el colmo es que también para un una decisión de qué territorio está bajo una excepcionalidad constitucional ya el colmo es que también se puede hacer o por órdenes ministeriales o por el criterio de unos expertos que ni siquiera publican sus nombres entonces en este caso nosotros ya hemos dicho que se puede salir de esta excepcionalidad y el gobierno no ha llegado a justificar que esto no es posible sobre las fechas sobre el funeral de estado no no nos han consultado simplemente tengo que recordar que yo se lo pedí hace exactamente un mes y medio en una sesión parlamentaria igual que le propuse que se decretara ya el luto nacional que yo no sé por qué no se ha hecho hasta ahora si era simplemente un símbolo para reconocer el sacrificio de tantas familias que ni siquiera se podían haber despedido de sus seres queridos en este caso pues Sánchez como siempre acierta cuando rectifica y lo hace mal y tarde pero en todo caso parece que esto tiene una consideración más demoscópica que otra cosa al principio decía que esto era demagógico que no había que jugar con las víctimas luego ya me imagino que a tenor de las encuestas dijo que se haría cuando conviniera y ha convenido para usarlo como un globo sonda como una cortina de humo para tapar el escándalo de lo de Bildu bueno pues este es Pedro Sánchez y el otro tema sobre los acuerdos ah no bueno tengo que decir que que Sánchez solo me ha consultado para una prórroga del estado de alarma que fue la penúltima las anteriores yo me he enterado por la prensa bueno simplemente me he enterado por la prensa de que lo quiere pedir pero nunca me pidió que apoyara una prórroga del estado de alarma solo me informaba por teléfono después de anunciarlo en rueda de prensa salvo la cuarta en la quinta ya ni me llamaron y por tanto ahora seguro que no me llaman pero vamos insisto que yo esto lo de las llamadas de Sánchez o si me mira no me mira en el escaño es que lo dejo más para personalidades en fin más más de su estilo a mí sinceramente lo que lo que a mí se me reconozca o se me deje reconocer a los españoles les da igual me pagan para intentar mejorar su vida es en lo que está el Partido Popular y las demás conductas narcisistas pues las dejamos para el resto si quiere llamar que llame si quiere mirar que mire pero que gobierne bien y que deje de sumir a España en este caos que causa tantos parados y que ha impedido evitar tantos contagios si seguimos por ahí buenas tardes yo quería preguntarle por la información que publica el diario La Razón que dice que el ministro Illa ya conocía el riesgo del virus en enero nada más llegada al cargo y que ya le indicaron las pautas que debía seguir gracias si yo creo que es una información que consideramos que que va en la línea de lo que ya conocíamos hasta ahora que son las distintas alertas e informaciones que el gobierno recibió sobre el peligro la bueno el riesgo que corrían las personas que participaran de manifestaciones o de concentraciones y que bueno el gobierno por motivos en nuestra opinión ideológicos no atendió es más ocultó y por eso pues se está investigando la posible responsabilidad del gobierno en las concentraciones del 8 de marzo y yo por eso le he dicho que que tampoco le hacía falta la aprobación del estado de alarma para haberlas prohibido porque sin estado de alarma prohibió las reuniones de más de mil personas los vuelos con Italia los acontecimientos deportivos y los acontecimientos culturales por tanto veo que el señor Illa ocultó esta información como lo hizo el señor Simón y como lo hizo el el propio gabinete del señor Sánchez porque el centro nacional de seguridad nacional también tenía esas alertas y el propio ministerio de sanidad provenientes de la organización mundial de la salud y la comisión europea si si hola buenas tardes usted le ha pedido a Pedro Sánchez que tenga coraje para que explique ese pacto de PSOE unidas Podemos con Bildu pero el presidente insiste y lo ha vuelto a hacer hoy en la comisión permanente del PSOE en responsabilizarle de que tuvieran que sacarlo con el resto de partidos la prórroga del estado de alarma por el bien de la salud de todos esa es la primera y la segunda en las concentraciones del sábado usted se ha referido a una agresión a un cámara de la razón pero también hubo acosos a periodistas de televisión española entiendo que también los condena igual que el señalamiento a periodistas por parte de Vox y de Pablo Echenique gracias si por supuesto no sabía que había habido intimidaciones a periodistas de televisión española y por supuesto tienen toda mi condena yo creo que los medios de comunicación también han sido un sector esencial a la hora de informar durante las restricciones de movilidad y así desde el Partido Popular lo hemos reconocido en todo momento y respecto a a que Pedro Sánchez responsabiliza al Partido Popular de sus alianzas con Bildu pues creo que ya he contestado es es algo ridículo pero sobre todo de muy mal gusto porque este partido tiene demasiadas víctimas del terrorismo y sobre todo tiene tiene cierto pudor a la hora de haber observado lo que ha hecho Pedro Sánchez tanto en Navarra como en su investidura con este partido y por cierto a lo largo de su historia porque para Zapatero Guiguren Otegui era un hombre de paz y para parece ser ahora el señor vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias pues ETA es quien mejor supo ver la utilidad para ir contra el sistema del 78 y estas declaraciones creo que son terribles y que no se entenderían en ningún otro país del mundo que hubiera sufrido un zarpazo terrorista como el que desgraciadamente ha sufrido España con el terrorismo de Tarra Sí Buenas tardes señor Casado ha dicho antes que no va a ser la última vez que veamos al gobierno pactar con Bildu yo le pregunto si tiene esa convicción como de difícil ve ahora o si ve como descartables los pactos de Estado con el Partido Socialista mientras no rompa con Bildu pienso por ejemplo en la economía en la educación o incluso en el apartado laboral si es que se presta al gobierno a no derogar de todo la reforma laboral si lo ve eso descartable o no y luego una matización antes ha dicho que sobre la manifestación de Vox que la mayoría había cumplido la medida de seguridad yo le quiero preguntar si es suficiente para usted que lo cumpla la mayoría y si cree que en el 8M se cumplieron las medidas por entonces vigentes de forma mayoritaria o que distinción hace entre ambas gracias Sí vamos a ver yo creo que va a volver a pactar con Bildu porque pacta muchas veces con Bildu pero vamos entro en el territorio de la opinión y yo creo que un pacto con membrete con logotipo con firma de los portavoces pues es un acuerdo formal no es que Bildu se sume a la bajada de un impuesto o sea una cosa es las leyes en las que hayan podido coincidir y otra cosa es cuando hay una negociación explícita formal para recabar esos apoyos que por cierto es lo que Otegui ha venido diciendo que ellos iban a ser decisivos en este gobierno y que eso iba a tener contrapartidas y es lo mismo que dijo la señora Ospurúa en la propia investidura después de unas declaraciones muy desafortunadas sobre las víctimas del terrorismo y la jefatura del estado que ustedes recordarán que no nos sentaron nada bien por tanto yo lo que digo es que Pedro Sánchez ya ha cruzado el Rubicón ya ha homologado a Bildu como un partido con el que se puede llegar a acuerdos de investidura acuerdos presupuestarios y acuerdos de gobernabilidad en comunidades autónomas y ayuntamientos y es muy peligroso porque en ese momento se blanquea la historia criminal de una formación política que aún no ha condenado 800 asesinatos en España entre ellos una docena de militantes socialistas y yo simplemente lo que tengo que constatar es la realidad y luego sobre las concentraciones de este sábado bueno es que tampoco tampoco sé las condiciones en las que se hicieron vamos yo he opinado a la pregunta porque es lo que he visto en los medios de comunicación pero yo no he estado ahí y lo que se ha dicho es que la protección de mascarilla se empleó pero vamos yo no soy quien para para dar cuenta de una concentración una manifestación que yo no he convocado y y sí que puedo decir que que en el 8 de marzo esa protección no existió más que bueno se vieron 4 o 5 mascarillas en la cabecera pero más que nada es que que el centro de alarmas del gobierno decía que se podía uno manifestar perfectamente entonces eso es una diferenciación que lo puedo aplicar a esto a cualquiera de los paseos que se den a partir de ahora o de las reuniones que se puedan convocar como la que estamos teniendo ahora mismo nosotros aquí estamos cumpliendo con las normas que el gobierno dicta a veces sin transparencia y sin tener el nombre de los que lo decretan pero creo que mayoritariamente la sociedad española se ha comportado de forma ejemplar y de algo tengo que avisar y es que nosotros no vamos a tolerar que el gobierno haga responsable a los ciudadanos de sus propios errores el error del gobierno ha sido ocultar la información hasta que el 14 de marzo decretó las medidas de confinamiento las medidas de distanciamiento social esa es su responsabilidad y a partir de ahora con un gobierno además que no ha tenido un pacho en utilizar la supuesta ley mordaza para multar a un millón de españoles y ponerles 300 millones en multas en lo que casi ha sido comparado con un estado de control absoluto sinceramente creo que la responsabilidad es de ellos es decir en España te pueden identificar un policía si vas por la calle con tu mujer sin embargo no podemos identificar a los expertos que decretan a qué hora puedes salir con tu mujer por la calle bueno pues esto es un estado con un control orwelliano tremendo que sea proporcionado o no a los estragos de la pandemia pues ahí entra nuestra opinión y lo que pensamos que se tenía que haber hecho más test una desescalada más específica y no tan masiva y no tan indiscriminada pero sobre todo hombre un gobierno que no le ha temblado el pulso para ser tan fuerte con la población civil recluyéndolos en sus casas identificándolos cuando les ha dado la gana y multándolos hasta en un millón de ocasiones y al colmo es que ahora diga que cualquier rebrote es culpa de aquellos que van con su mascarilla o sacan a sus niños como algún político insinuado diciendo bueno es que esto es una bomba masiva porque se sale con los niños a un parque hombre no otra cosa es que yo ya lo he dicho mucho tiempo me causaba una onda preocupación ver en las franjas horarias que establecieron desde hace un mes salir a muchísima gente muy pegados sin mascarillas por eso hemos dicho que lo lógico sería antes de haber dicho de 8 a 10 se puede salir y que hayamos visto calles sobre todo en las grandes capitales llenas de gente muy cerca el uno del otro lo lógico hubiera sido es salir no en franjas con mascarilla eso está en la hemeroteca lo llevo pidiendo un mes y por tanto la responsabilidad será del gobierno porque tantos contagios puede haber en las franjas horarias en las que la gente ha salido a correr o la gente ha salido a pasear como los que supuestamente pueda haber ahora en un barrio de Aluche de Madrid por salir a protestar o salir desgraciadamente a pedir ayuda solidaria y eso es algo que lo quiero decir ya de entrada que la responsabilidad es del gobierno y no hay gobiernos más irresponsables que los que se ocultan en el burladero de la población más cuando la española ha sido tan ejemplar y tan disciplinada en estas medidas a veces tan indiscriminadas y tan en mi opinión desproporcionadas Pasamos ya al Zumba Muy bien A participar en esta comparecencia de prensa con todas las medidas de seguridad vamos y abrimos también el canal de Zoom para que puedan preguntar todos aquellos periodistas que no han venido hasta la sede nacional empezamos con las preguntas de Ana Martín de ese diario les pido a los compañeros periodistas que en el margen de las posibilidades hagan una pregunta por medio de comunicación para que todos podáis preguntar Ana la palabra es tuya Buenas tardes señor Casado yo quería preguntarle por la postura el voto del PP en el pleno del miércoles en lo que se refiere a la convalidación del decreto sobre la extensión de los ERTE hasta el 30 de junio puesto que fue algo en lo que usted mismo insistió mucho ante Pedro Sánchez y van a votar por tanto afirmativamente Muchas gracias Ana Sí, muchas gracias Ana Nosotros hemos pedido que los ERTE se extiendan hasta fin de año en aquellos colectivos en los que no va a ser posible reanudar la actividad pero consideramos que es positivo y además está enmarcado en el diálogo social que se amplíen al menos hasta finales de junio por tanto en el debate parlamentario y en la tramitación que ya anuncio que solicitaremos como proyecto de ley pediremos la ampliación hasta fin de año en esos sectores en los que va a ser imposible que por junio tengan ya la posibilidad de reanudar los ingresos que permitan mantener las plantillas ¿Qué punto es? Íñigo Hola señor Casado respetando las reglas que nos ha establecido el vicesecretario de comunicación le formularé una única pregunta lo cierto es que el único cambio que ha habido en los dos últimos meses respecto a las prórrogas del estado de alarma además de que el partido popular ha pasado del sí al no ha sido que Ciudadanos ha pasado del no al sí es decir que Sánchez las nuevas mayorías con las que cuenta Sánchez son gracias a Ciudadanos dado que H. Bildu se ha mantenido siempre en la abstención me gustaría saber qué le parece esta nueva posición de Ciudadanos y qué le parece que el gobierno haya girado hacia los acuerdos con Ciudadanos gracias Gracias Íñigo Ciudadanos ha estado siempre en el sí no ha cambiado empezó en el sí como nosotros durante las tres prórrogas iniciales nosotros nos fuimos a la abstención en la cuarta ellos se mantuvieron en el sí y en la quinta nosotros fuimos al no ellos se mantuvieron en el sí por tanto el apoyo de Ciudadanos no ha cambiado y yo creo que el de Bildu creo recordar que sí empezaron en el sí pero bueno en este caso tampoco lo voy a introducir como argumento discursivo porque no tengo la información exacta pero lo que ha cambiado es un documento firmado por los tres portavoces evidentemente con tres contrapartidas muy evidentes una la de las instituciones locales y forales en País Vasco y en Navarra dos la derogación íntegra cierro comillas de la reforma laboral y tres algo que ha pasado un poco inadvertido que el gobierno tiene que informar a E.H. Bildu de cualquier progreso en esta desescalada del estado de alarma lo cual creo que que es homologar como actor político privilegiado a una formación insisto radical y bueno defensora de de la historia criminal de ETA entonces bueno pues eso es lo que tendrá que explicar Sánchez pero pero vuelvo a insistir también un poco en la línea de la pregunta que tampoco ha cambiado tanto incluso con eso porque la señora Espurúa le recordó o le restregó a Pedro Sánchez que era presidente del gobierno gracias a él y tengo que recordar que incluso en campaña electoral Otegi le restregó a Pedro Sánchez que los famosos decretos de los viernes les había pedido el partido socialista que los aprobara a él y en Navarra negaron a Navarra suma que duplicaba en votos y escaños al partido socialista de Navarra el gobierno solo tenían que abstenerse y resulta que Bildu fue crucial para ese gobierno y para los presupuestos de la comunidad foral entonces yo insisto o sea yo entiendo a señor Vara y la estupefacción de tantos militantes socialistas de ver a su partido junto a Bildu pero por desgracia no es nuevo y por tanto me parece ridículo que se diga que esto es por culpa del PP e insisto en la explicación primero porque el PP hace un mes que avisó por tanto no hay ninguna sorpresa no hay ninguna prisa en la negociación nocturna con Bildu si el PP avisó un mes antes claro el problema de esto es que cree el ladrón que son todos de su condición yo si cumplo mi palabra yo si digo en sede parlamentaria que no voy a volver a votar que sí y paso a la abstención a nadie le puede sorprender y si digo en la sede parlamentaria en la que anuncio la abstención que no voy a volver a tener un voto no negativo y luego voto en contra 15 días después a nadie le puede sorprender yo creo que que tenemos que hacernos mirar en la sociedad española el porqué la mentira oficializada no tiene un reproche social electoral y mediático si se me permite hay un presidente del gobierno que apalancó su campaña electoral en que nunca va a pactar con los independentistas y con podemos y ha pactado con ellos el gobierno los tiene de vicepresidentes y de socios privilegiados bueno pues esto en cualquier país del mundo hace dimitir al presidente no hay que irse a Estados Unidos a los años 70 y 80 o 90 en cuestiones relacionadas con la mentira institucionalizada en sede parlamentaria ha habido dos procesos de impeachment en Estados Unidos por mentiras a este nivel yo lo único que pido es que al menos encima no se nos haga responsables a los que decimos la verdad yo si he dicho la verdad nunca pactaríamos con independentistas y nunca pactaremos con un gobierno que tiene como vicepresidente a un partido comunista como es Podemos y por tanto ni somos responsables de la investidura de Sánchez ni somos en la que solo se nos pidió apoyar ya un pacto en el que Pablo Iglesias era vicepresidente ni somos responsables en Navarra que hasta UPN le dijo a la señora Chivite que se podría analizar la fórmula de quien encabezaba el gobierno foral ni somos responsables en la prórroga del estado de alarma y yo simplemente pido que esto la sociedad española lo conozca que no se puede mentir siempre todo el tiempo y encima ser responsables a los demás porque es el colmo del cinismo y de la hipocresía Hola, buenos días son dos aclaraciones sobre lo que ha dicho y una pregunta ha dicho ha habido un momento en el que ha hablado de relacionado con las multas comparado con un estado de control absoluto ¿a qué se refiere con control absoluto? o sea ¿con qué tipo de estado nos está comparando? ¿usted no habría puesto multas por incumplir el estado de alarma? y luego otra aclaración sobre lo que ha dicho del luto nacional y del homenaje a las víctimas me ha parecido entender que hablaba de consideraciones demoscópicas y un intento de tapar el escándalo con Blintu para justificar la intención del presidente de convocar ahora ese homenaje ¿ha sido así? ¿cree que Sánchez decreta luto nacional y un homenaje a las víctimas por considerar por las encuestas? gracias sí sobre el tema de las multas lo que pido es coherencia o sea un partido que lleva cuatro años denostando la ley de seguridad ciudadana llamada por ellos Mordaza que la utilice en un millón de ocasiones para multar a los españoles simplemente lo que pido es coherencia yo no estoy diciendo que no pueda usar una ley en vigor pero sinceramente me molesta la hipocresía institucionalizada de este gobierno en cuanto a que sea un estado de control absoluto hombre parece evidente jamás en España se había decretado un toque de queda a cierta hora jamás en España en la historia democrática me estoy refiriendo no sé si en el 23F en esa noche hubo restricciones me imagino que no a través de cauces legales sino directamente decretadas por la autoridad democrática competente pero en este caso lo que estamos viendo es que ha habido un esfuerzo tremendo por parte de los españoles que han cumplido con unas restricciones insisto durísimas y en mi opinión en el último mes desproporcionadas porque se podía haber hecho una desescalada como otros países en los que se ha ido dando mucha más libertad de movimientos con protección de mascarillas con test masivos y con unos servicios sociales y sanitarios mucho más focalizados a las personas contagiadas y vulnerables por ser mayores o enfermos y esto no es nuevo lo llevo diciendo demasiado tiempo entonces si la pregunta es ¿considera el Partido Popular que desde hace un mes podía haber habido medidas de control mucho más específicas y no indiscriminadas? la respuesta la respuesta es sí y esto lo he dicho en sede parlamentaria y en muchísimas rodas de prensa yo creo que nadie duda que el estado de control ha sido absoluto y eso es una afirmación objetiva que yo he apoyado el primer mes con el estado de las UCIs al borde del colapso y que legítimamente como oposición he dejado de apoyar cuando pensamos que ya se podía aliviar esas medidas por cierto coincidiendo con Pedro Sánchez que pedía ir a tomar un bermú o que se podía ir a tomar un bermú en la misma sesión parlamentaria en la que decía que si no se mantenía el estado de alarma esto iba a ser prácticamente el averno yo pido solo coherencia y cada uno que se haga responsable de su hemeroteca la mía es abultada durante estos dos meses y verán que por lo menos no ha sido incoherente y sobre el tema del luto vuelvo a la hemeroteca cuando en sede parlamentaria yo le pido luto nacional ¿qué es lo que me dice la portavoz socialista? que estoy usando a las víctimas para hacer política oiga eso a mí me duele mucho porque todos hemos tenido víctimas en esta pandemia y ya vieron ustedes como me puse yo de firme a la hora de decir que no le toleraba ni que el PP usara las víctimas por pedir luto nacional ni que el PP arrojara piedras contra los sanitarios y lo dice un familiar de seis médicos y tres enfermeras y así se lo dije a la señora Lastra por tanto vuelvan a la hemeroteca es el partido socialista el que veía desproporcionado y no justificado el luto nacional que luego un mes después dicen que cuando pasemos a fase una bueno pues tendrán que explicarlo porque para mí tenía la misma justificación declarar luto nacional cuando estaban muriendo 900 personas al día que ahora que afortunadamente mueren menos de la décima parte entonces quien tiene que explicar el cambio de opinión sobre por qué ahora hay luto nacional y por qué ahora se pueden hacer medidas de desescalada o de uso obligatorio de mascarillas es el gobierno ya ve que no hablo del funeral de estado el funeral de estado yo mismo dije que tenía que ser cuando acabara los contagios y añadí otra cosa y es inaugurar un monumento un memorial en la ciudad de Madrid como ya había hablado con el señor Almeida y la señora Díaz Ayuso pero de verdad que yo les agradezco mucho la labor que hacen y todos los medios de comunicación para preguntar sobre la coherencia que cada partido tenemos en nuestras declaraciones y creo que sería bueno también que el gobierno en vez de reformular las preguntas o decirles cómo tienen que preguntar si es posible le respondiera alguna a mí no he tenido la suerte de que me responda a nada llevo preguntándole sobre el recuento de las víctimas las medidas de test o por ejemplo todas las cuestiones relativas al rescate europeo desde hace un mes y me tengo que enterar por Frankfurt o por Bruselas por poner otro ejemplo que hoy está muy de actualidad por las entrevistas en algún diario económico de algún miembro del gobierno pregunta Marisa Piqueras de la agencia Europa Press Marisa Buenas tardes señor Casado yo le quería preguntar porque el acuerdo del PSOE con Bildu ha provocado un gran malestar en el partido nacionalista vasco en el PNV quería saber si el partido popular se plantea retomar la relación con el PNV que quedó por así decirlo algo debilitada tras la moción de censura contra el señor Mariano Rajoy en el año 2008 y en segundo lugar permítame muy breve sobre los cuatro años de legislatura que quedan por delante y que decía el pasado sábado el presidente del gobierno usted ha hablado en varias ocasiones en el pleno de que va a haber un rescate a España quería saber si usted cree que esa máxima del presidente del gobierno esa declaración se va a cumplir y si cree que Podemos se bajará antes gracias Sí, muchas gracias bueno en cuanto a la relación con otros partidos políticos si por parte del Partido Nacionalista Vasco se va a pedir que no se derogue la reforma laboral pues coincidiremos en ese sentido de voto de acción política pero también tengo que recordar que nuestra posición ha sido y sigue siendo muy crítica en cuanto a la colaboración que el PNV ha tenido con el Partido Socialista a la hora de hacer una moción de censura contra un gobierno con el que acababa de pactar unos presupuestos generales del Estado hace ahora dos años y también a nivel del del gobierno vasco porque pensamos que la gestión de esta legislatura del PSE con el PNV en circunstancias tan duras como por ejemplo la de la catástrofe de Zaldívar ha dejado mucho que desear sobre la duración de la legislatura y Marisa lo que planteaba era en concreto cómo puede condicionarla un rescate europeo bueno yo creo que España ya está recibiendo muchísima liquidez del PSE hasta 120.000 millones de euros como se ha sabido va a recibir previsiblemente de los fondos del SURE que ya han pedido más de 10.000 millones de los fondos del BEI puede recibir más o menos el doble de eso más de 20.000 millones de euros y la pregunta es si España va a acudir al MEDE como parece que la vicepresidenta dijo que podía ser bueno pues ese mecanismo del MEDE ya es una una fórmula que conlleva condicionalidad es verdad que cualquier préstamo ya es condicional para cuando lo prorrogas lo amplías o lo impagas en caso de que así sea pero en el caso del MEDE el statement deja muy claro aunque no haya una condicionalidad expresa durante este año en todo el gasto finalista para la reconstrucción del ámbito sanitario el propio mecanismo conlleva por definición el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y de responsabilidad que todo Estado miembro tiene que cumplir cuando acude a este tipo de mecanismos es decir es una condicionalidad per se aunque no se hagan un MOU específica como sí que se obligó a Zapatero pactar por ejemplo en el decreto Trichet cuando esa condicionalidad venía por cierto de otro pilar de la Troika es decir del BCE en este caso sí que tengo que hacer referencia al informe que hemos conocido de la Comisión Europea en la que deja muy claro que hay que hacer reformas y hablan incluso de que tiene que haber una convergencia a medio plazo en las políticas macroeconómicas que permitan volver a crecer y a crear empleo y eso es lo que nosotros estamos diciendo o sea no puede ser que esto sea pan para hoy y hambre para mañana puede ser que las medidas o las ayudas europeas que recibe el gobierno se usen de forma bueno pues puntual y que sin embargo la recaudación siga cayendo la destrucción de empleo haga que el coste de las prestaciones por desempleo siga creciendo y que el interés de la deuda siga creciendo para entendernos y se lo dije también a señor Sánchez en la última sesión parlamentaria si el gobierno ya dice que hay un 10 de caída de la economía y del déficit público por cierto superado ya por el BCE y por otros organismos y el año que viene nos enteramos por la Comisión Europea que el déficit puede seguir en el 6,7 esa diferencia sobre todo en los cuatro puntos de déficit estructural que tiene nuestro país hace que la reducción del gasto público pueda superar los 40.000 millones de euros y eso es algo que en un presupuesto tan social como el español en el que el 80% de las partidas corresponden a los intereses de la deuda que no se pueden tocar por la Constitución y que por desgracia puede que crezcan por mucho que el BCE compre deuda y haga que la prima de riesgo no suba otra partida son las prestaciones por desempleo que por desgracia van a subir ya no digo en su cuantía individualizada sino en su partida global y hay otras dos que son el sueldo de los funcionarios y las pensiones el riesgo de que se repita lo que hace 10 años hizo Zapatero que es que le cuesten los estragos de la crisis económica negada y oculta a los pensionistas y a los funcionarios es un riesgo que nosotros ya estamos avisando y le pedimos al gobierno que lo explique para que no pase como hace 10 años que Zapatero lo negó durante un año casi y luego nos llamaba Patriotas de Ojalata esto es como Sánchez nosotros lo denunciamos lo avisamos pedimos transparencia nos lo niega nos dice que somos catastrofistas o sea ¿se acuerdan ustedes de lo de profetas de la catástrofe y catástrofes de profeta? bueno pues esto pasaba hace 10 años el debate Solves Pizarro hace 10 años ¿qué pasó? luego bueno pues que teníamos razón y no es porque queramos tener razón todo lo contrario ahora es posible evitar el rescate pero si se hace un plan económico de choque eficaz haciendo que las empresas no quiebren haciendo que haya una flexibilidad y competitividad en el tejido productivo reduciendo costes fiscales burocráticos y laborales que permitan que vuelva la inversión internacional que permitan que volvamos a exportar que los sectores productivos de la automoción del turismo los sectores industriales los que más valor añadido tienen y que pueden incluso compensar la balanza por cuenta corriente se reactiven si eso no se hace dentro de unos meses pues volveremos otra vez a ver al señor Sánchez diciendo que somos muy malos porque no mutualizamos el coste del rescate y estamos avisando con meses de anticipación y ojalá no se equivoquemos pero por desgracia nuestros avisos se cumplieron en el 96 y en el 2011 y lo que no queremos es que por tercera vez el partido socialista nos lleve a una recesión que acaben pagando las clases medias trabajadoras los pensionistas y los funcionarios Es el turno de Pilar Santos del periódico Pilar ¿Qué tal? Buenas tardes presidente siguiendo con este asunto Sánchez avisó el sábado a la oposición de que no tiene que ver en el COVID una oportunidad para derrocar al gobierno dijo el presidente sugiriendo de alguna manera que ustedes pudieran caer repetir aquella frase que Montoro le dijo Ana Oramas en el 2010 de que caiga España que ya la levantaremos nosotros Querría saber cómo ve usted esta sugerencia y esta sospecha del presidente del gobierno Gracias Bueno le vuelvo a traicionar el subconsciente de verdad Pedro Sánchez piensa que todos los demás somos como él Permítame el refranero español lo del ladrón y su condición no por supuesto en este caso simplemente como refrán que quede muy claro no somos así el presidente actual del gobierno llegó al poder por una moción de censura con todo lo que querían destruir España a cambio de una mesa por la independencia a cambio de homologar a Bildu como interlocutor manipulando unas sentencias judiciales con voto particular y recurridas que por cierto no tenían ninguna responsabilidad el gobierno que sufrió la moción de censura y que además otra vez con su cinismo habitual no se ha aplicado cuando hemos conocido la sentencia de los ERTE que sí que tiene responsabilidad el gobierno actual puesto que hay tres ministros que eran consejeros de Chávez y Griñán el señor Planas la señora Calvo y la señora Montero ni más ni menos que la vicepresidenta y la portavoz del gobierno por tanto por la misma vara de medir de Pedro Sánchez este gobierno ya tenía que haber sido censurado entonces yo sinceramente nosotros no estamos en eso y si estuviéramos en eso no habríamos aprobado tres prórrogas del estado de alarma ni hubiéramos pendido nuestra mano para una comisión parlamentaria de recuperación del tejido sanitario productivo y no estaríamos dando propuestas de una desescalada jurídica estaríamos diciendo no es no como él y no a todo no hemos podido ser más constructivos por mucho que ellos mientan todo el tiempo ellos ponen el ejemplo de Portugal y claro tienen la mala suerte de que yo tengo muy buena relación con nuestro homólogo en Portugal claro es que mis declaraciones con las mismas cifras de muertes y parados en relación a las de mi homólogo portugués fueron mucho más generosas y mucho más laudatores hacia Sánchez no hay más que leer los discursos que yo he tenido en sede parlamentaria los primeros días usted no está solo España es una familia unida remaremos juntos hay que remar juntos en la misma dirección pero aquellos eso lo tapan claro y eso lo destacan cuando el Partido Popular en su legítima labor de oposición cuando lo estaban haciendo todo rematadamente mal empezó a alzar la voz para que mejoraran su gestión y menos mal porque gracias al PP se tomaron las medidas de contención iniciales gracias sobre todo a las autonomías del Partido Popular Galicia fue quien instauró los test masivos Madrid que impidió cerrar colegios Murcia que impidió limitar la movilidad entre provincias cuando colapsaban las urgencias Castilla y León fue el primer gobierno que habló del estado de alarma en esa época o Andalucía la primera autonomía que habló de central de compra sanitaria y nosotros fuimos los primeros que dijimos que había que actuar ya el 9 de marzo cinco días antes de que se cayeran del caballo camino a Damasco y tomaran ya la decisión de decretar el estado de alarma y luego hemos ido haciendo pues lo correspondiente cuando hemos visto que las cifras mejoraban hemos pedido actuar como los países europeos que actuaron más rápido con rotundidad con contundencia pero luego también fueron desconfinando segmentando protegiendo de forma por edades o por colectivos antes que el gobierno y por eso los estragos económicos fueron menores desconfinando antes con protección suficiente y por eso los estragos sanitarios eran menores cuando tuvieron un plan de choque mucho más temprano y lo siento pero no es una cuestión de derrocar al gobierno es una cuestión de evitar más muertes más contagios y más parados y es mi obligación a mí me pagan para servir a los españoles y como mejor puedo servir a los españoles es diciendo lo que creo que es mejor para protegerles Ya podemos ver pero creo que no se escucha Nuria Vega de la agencia Colpisa Nuria Sí, hola a todos ¿qué tal? Sí, tenía una aclaración y rápida hay una pregunta la aclaración porque no he entendido del todo sobre la salida asimétrica del estado de alarma no sobre el estado de alarma sino sobre la asimetría si considera que es una aberración jurídica o si podría tener base legal y luego la pregunta quería saber si el PP es partidario de que la desescalada se acelere de manera que una comunidad provincia o área pueda estar menos de 14 días en una fase para concluir antes de lo previsto la transición gracias Sí, sí se lo contesté también antes a Carmen vuelvo a insistir lo que en mi opinión es una aberración jurídica es que se mantenga el estado de alarma cuando ahora sin un colapso de las urgencias previsible hay mecanismos jurídicos ordinarios y orgánicos para regular esta desescalada lo vuelvo a decir llevamos un mes pensando que ya no es necesario el estado de alarma pero no lo pienso yo lo piensan los más prestigiosos constitucionalistas de España que lo han publicado en todos los periódicos prácticamente que veo aquí presentes desde Manuel Aragón pasando a Consuelo Madrigal pasando por De la Cuadra es decir es algo evidente ya que todo el mundo menos los supuestos informes de la abogacía del estado lleva diciendo desde hace semanas y por tanto para mi si es una aberración decir que puede reiniciarse la liga pero que los españoles tenemos que seguir en la excepcionalidad legal de que sea el gobierno el que dicta sobre nuestras libertades y derechos y el otro día se lo decía Sánchez desafiante me decía y usted puede decir señor Casado que derechos según usted se recuperarían pues todos porque los derechos son de los españoles no son del gobierno y la excepcionalidad que le da para limitar algunos de ellos tiene que ser puntual y lo más ordinaria posible tal y como ya han solicitado tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo como la OMS y cualquier organismo internacional entonces claro lo que no puede ser es que para el señor Sánchez es muy peligroso lo que hacen Polonia y Hungría y sin embargo cuando el gobierno de España también está siendo observado por las instituciones comunitarias resulta que nosotros somos los alarmistas entonces insisto de nuevo consideramos que tenemos que estar fuera de la excepcionalidad constitucional ya y dicho eso dentro de la legislación ordinaria puede haber una desescalada dependiendo de las circunstancias sanitarias de los distintos provincias autonomías o áreas sanitarias en España por supuesto y eso forma parte de nuestra alternativa a la desescalada desde el principio cuando nosotros hablábamos incluso de que las leyes ordinarias permiten graduar la limitación de movilidad de forma más específica tal y como yo expulse en el Congreso de los Diputados precisamente se refería a eso el estado de alarma ya no digo sobrepasando su tipo constitucional permite limitar en espacios y lugares determinados esa movilidad y eso no es lo que está haciendo el gobierno lo ha interpretado de forma amplia asimilándose más a un estado de excepción que por cierto está atasado en 60 días en la Constitución Española por eso pensamos que la legislación en vigor tanto las cuatro leyes sanitarias como la ley de protección civil como la ley de seguridad nacional permiten ir adecuando las circunstancias tal y como su articulado dicta y ofrecíamos además la posibilidad de que si hubiera que modificar algunos de esos artículos en concreto el artículo 3 de la ley orgánica 3 barra 86 de medidas especiales en materia de salud pública el Partido Popular estaba dispuesto a hacerlo pero claro lo dijimos hace un mes nos contestaron que casi mejor después de verano era muy sospechoso que querían llegar a verano sin control parlamentario y sin recuperar las libertades y derechos públicos de los españoles Presidente la primera de ellas la efectúa Miriam Fernández de la agencia Servimedia Miriam Hola buenas tardes señor Casado yo quería preguntarle si piensa que el gobierno sucumbirá a la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña de poner fecha a esa mesa de negociación con la Generalitat para lograr su ascensión quizás en una sexta prórroga del estado de alarma o si cree que ya esa sexta prórroga es algo que no es partible para el gobierno muchas gracias Bueno no me cabe la menor duda de que Pedro Sánchez va a aceptar la mesa a favor de la independencia en Cataluña más que nada porque la constituyó él en el Palacio de la Moncloa entonces vuelvo un poco al territorio de la hemeroteca de lo coherente y de lo objetivo no hago juicio de valor Pedro Sánchez defiende la plurinacionalidad Pedro Sánchez defiende la nación de naciones hasta ocho ha contado el señor Iceta según él y por tanto Pedro Sánchez defiende la mesa de partidos que él mismo instauró estamos simplemente en cuando la van a recuperar pues dependiendo de los votos y de las prebendas que le pidan sus socios independentistas pero insisto la culpa no es de Esquerra la culpa es de Sánchez Esquerra ya existía cuando gobernaba el Partido Popular nunca cedimos a sus peticiones porque pensábamos que eran malas para los españoles lo que debería hacer Sánchez es no ceder a las pretensiones de Esquerra o de Just Pelcat porque son malas para la unidad nacional y por supuesto aún peores para la prosperidad y las libertades de los españoles que viven en Cataluña y es lo que estamos defendiendo no hay mejor marco de convivencia que la constitución que el estado de las autonomías y no hay mayor grado de descentralización que la que permite la actual configuración administrativa del reino de España creo que Miriam ha quedado contestado ¿no? era solo sobre RC vamos con la última de las preguntas Verónica Muñoz Radio Nacional de España Verónica tienes que instalarte Verónica no te estamos escuchando te tienes que instalar ¿qué tal? buenas tardes ahora sí buenas tardes señor Casado le quería preguntar también una aclaración ya que ha hablado de una aberración jurídica con este estado de alarma además de medidas desproporcionadas del gobierno saber si la postura del PP en caso de volverse a solicitar esa prórroga del estado de alarma sería un no inamovible o hay un mínimo margen de negociación con el gobierno en esta desescalada muchas gracias sí nuestra posición es clara es coherente con lo que hemos venido diciendo si el gobierno vuelve a plantear la prórroga del estado de alarma votaremos no porque consideramos que es innecesaria que hay una alternativa jurídica y que esta situación insisto en nuestra opinión es aberrante no se puede retomar la liga no se puede ir a una terraza 15 personas no se puede celebrar a bombo y platillo que salimos más fuertes y sin embargo pretender tener poderes excepcionales y el control absoluto de las libertades y los derechos de los españoles y esto es algo gravísimo de verdad y creo que hay que tomarlo en serio porque tampoco pensábamos que un gobierno pactaría nunca con los proletarras y nunca pensábamos que un gobierno sería rehén de los socios independentistas y por tanto este gobierno no tiene por qué tener ni una semana más poderes excepcionales que le sacan del ordenamiento jurídico ordinario valga la redundancia y creo que no es mucho pedir y por algo todos los países de nuestro entorno repito o casi todos con la excepción de dos han salido de la excepcionalidad constitucional y por eso el señor Charles Michel la señora Úrsula Bardenlayan pidieron a los jefes de gobierno que votaran el 26 de marzo una hoja de ruta que con el voto de Sánchez pedía salir de la excepcionalidad constitucional cuanto antes y si pensamos que da igual y que total pues que más da un estado de alarma que una ley orgánica o una orden ministerial o una ley ordinaria pues estaremos yendo contra la esencia de la democracia que es limitar lo mínimo posible los derechos y libertades de los ciudadanos y mucho menos cuando hay alternativas legales que ya he explicado en demasiadas ocasiones y no les quiero aburrir más periodistas damos por concluida esta comparecencia de prensa dando las gracias a los medios de comunicación que han participado en la misma muchísimas gracias gracias a todos gracias Gracias.